Ahora, la imagen tiene un nombre. Irapuato TV, canal que tiene su frecuencia en tu ciudad. Imagen que siente, piensa, reflexiona, analiza y divierte. Transmitiendo desde el cálido hotel de cuatro estrellas. Hotel Flamingo. Boulevard Díaz Ordaz 3472, Colonia Las Reinas, en Irapuato, Guanajuato. Para todo el globo cibernético. Irapuato TV. Irapuato TV. Y te ve muy bien. Irapuato TV. Irapuato TV. Visite ir. Irapuato TV. Irapuato TV. Irapuato TV. Irapuato TV. Li origina Yrapuato TV. Irapuato TV. No se trata. Irapuato TV. Irapuato TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En esta fresca mañana de este jueves, permítame ordenarme mi trabajo, este jueves 24 de noviembre, ya estamos aquí muy temprano con esta friecito, nos dice el clima que vamos a estar en una gélida mañana y en algunas partes del país va a estar lloviendo, afortunadamente aquí en Guanajuato no, porque no es bueno, no es bueno la lluvia ahorita en esta temporada aquí en el Bajío, porque la cosecha, se está levantando el trigo, perdón, el sorgo, el trigo es la temporada de invierno, es el sorgo y los granos se humedecen y entonces tienen problemas, se retarda, ya casi acabaron de recoger cosechas, pero no es bueno para el grano, así que, bueno, que sea gélida, pero que sirve para matar la plaga en el campo y otros bichos rastreros que los estuviera matando por ahí, este, el, el frío también, que no se va a convertir en mataviejitos, eso esperamos, porque también el frío este es gélido, ni mata nadie, nada más mata bichos y mata ratas, ojalá los motorratones se les congelara la gasolina de la moto y no podían salir a dar lata, pero bueno, oiga, ¿qué le cuento? Bueno, ¿qué le cuento en este? Bienvenido a este subprograma Comentando la Noticia, le decía, estamos transmitiendo a través de www.irapuatotv.com, tenemos nuestros teléfonos en el estudio para que usted nos llame, también vía Facebook, Messenger, WhatsApp, usted márquenos al teléfono, mándenos sus comentarios, díganos qué le gusta, qué le disgusta y díganos qué le parece el programa, y si quiere usted ser invitado, también háblenos, si se viene aquí a cotorrear, a tomarse un cafecito aquí sabroso, un café del restaurante del Hotel Flamingo, nos desayunamos con un cafecito y platicamos, lo comentamos, lo que los diarios más importantes de circulación en Irapuato comentan de nuestra ciudad y de la región. Esto para que usted esté bien enterado, siempre le he dicho, ¿usted quiere saber qué pasa en México? Pues ve a Loret de Mola, ¿quiere usted ver qué pasa en Hong Kong, en Taiwán, en Francia? Pues conéctele a Televisa, pero ¿quiere saber qué pasa en Irapuato y sus alrededores? El único lugar en televisión digital que usted puede estar perfectamente enterado de la noticia y más para allá, se la damos digerida, le damos nuestro punto de vista y usted ya formará su criterio, pero de eso se trata este programa, así que quiero decirle que hoy los periódicos, a diferencia del día de ayer, que todo fue el asunto de la seguridad, las patrulla, y que no bajen la guardia, y todo eso que estuvimos comentando el día de ayer, de que a los policiales dice el gobernador, échenle ganas, pero pues no les manda con queso las quesadillas, pero hoy no, hoy no, hoy la prensa, el sol de Irapuato, después de las notas del día de ayer, pues nos sacan notas muy distintas a los demás medios, vamos a empezar con el sol, miren, en su primera plana, habla de que está garantizado el medicamento, esto no sé si el gobierno del estado se esté curando en salud. ¿Por qué se debe esta nota? Bueno, porque había una licitación para la adquisición de medicamentos y resulta que fue declarada desierta, o sea, sé que nadie se llevó el premio mayor, esto se lo comento, que está sucediendo de esta manera, ya le platicaré por qué hubo algunas situaciones, este, en las licitaciones anteriores, hay por ahí un escándalo en la compra de medicinas y ahora yo creo que ya se pusieron más ojo de chícharo y dijeron, no, no sabes qué, las cosas no son así, vamos a hacerlas lo más adecuada posible y resulta que bueno, pues el sol de Irapuato nos dice que esto, que se tiene un techo presupuestal de mil seiscientos cincuenta millones para un padrón de beneficiarios muy alto, todo esto nos lo destaca en la primera plana del sol de Irapuato y bueno, ya le desglosaremos la nota porque en interiores le da una plana completa, o no, tenían otra noticia, dijeron, ahora sí vamos a decir todas las medicinas para que no pase nada. También el sol de Irapuato nos dice que la Universidad de Guanajuato ejercerá mil millones de pesos en recursos federales, esto hay una noticia, pues ahí a nivel nacional que las universidades recibirán, ahorita le checo bien la nota, escuchaba yo en los medios que hay un recorte, ya sabe usted que lo primero que le recortan, no, 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 no es al sueldo del presidente, mucho menos al del gobernador, que dicho sea de paso, sabe usted que el gobernador de Guanajuato es el mejor pagado de todo el país, hombre, merece hoy si más mi gobernador Miguel Márquez Márquez, no sea usted mal pensado, ni diga que no los desquita, todo el día anda trabajando, se sube en el helicóptero, se baja del helicóptero, ya corre para un lado, ya para otro, y bueno por eso le pusieron un sueldo de más de doscientos mil pesos mensuales. Hay por ahí una tablita, el otro día había un análisis que hicieron de todo el país, el gobernador que menos gana en todo el país, si no mal recuerdo, por ahí era de Zacatecas, gana cuarenta y tres mil, cuarenta y seis mil pesos. Y de ahí empiécele a subir cuarenta y tres, sesenta, setenta, noventa, ciento veinte, ciento treinta, ciento ochenta y pum pum hasta ribototota. Miguel Márquez Márquez con doscientos mil pesos mensuales y dice el gobernador, merezco más, pero me conformo. Así está la nota el día de hoy. Bueno, sale a colación de que le decía yo que va a haber recortes a las universidades, ya todo anda espantando que no va a haber, que va a haber recortes, que la crisis, que el dólar, que Trump y bueno, esto está hecho un galimatías que ahorita no sabemos por dónde va a salir el primero de enero, pero por lo pronto a la educación, a la cultura, pues es a la que le toca menos. Mire, él estaba presentando la gráfica que le decía de ahí está FEMAT, ahí la gráfica me miente, yo había visto una noticia, FEMAT, que es uno del pan, que es de Aguascalientes, dice que doscientos cincuenta y cuatro millones, por ahí, déjeme ver si en la tabla ahí encontramos a Guanajuato, Márquez, Márquez, no, 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 está mal, dice que el sueldo neto, no, 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 esas gráficas las vamos a tener que corregir porque le digo, lo vi a nivel nacional en Milenio, ahí dice que Márquez, Márquez tiene un sueldo de cincuenta y tantos mil pesos, no, 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 eso es para los chicles nada más, ahí está, mire, usted vea lo a la mitad de la tabla, Guanajuato, Juan Manuel Ramírez Oliva tenía ciento cincuenta cuatro, sueldo bruto y ciento veinticuatro, no puede ser que después Márquez, Márquez le salga más barato, no, 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 esa grafiquita ya la actualizaron y ya nuestro gober está siendo bien pagado, pero no, a los gobernadores no les van a recortar el sueldo, le van a recortar a la educación, a la salud, al medio ambiente, es para qué lo queremos, vamos a hacer calles, esas sí dejan lana, o sea, ahí los moches están al orden del día, vamos a construir, vamos a hacer edificios y entonces ahí le damos la obra al compadre, bueno, pues él ya se pone la del Puebla, así como el gobernador Moreno Valle, entonces pues ahí vamos, ahí vamos, este, ahí vamos caminando, pero esto a colación se lo comento a que dice que ejercerá la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, mil millones de recursos federales, esto nos da el sol y dice que adicionalmente le darán otros seiscientos millones de pesos para jubilados y pensionados. A ver, ahora sí, el buen Rodo, que le mando un gran saludo, decía haber estado echando por ahí una piñita picada ahorita en la mañana para seguir con la dieta su jugo de piña con apio, que ya le veo un bote verde que trae, nomás que lo trae de a dos litros, mire, ahí está la nota que yo le decía, ahí están las cuentas, el de exactamente, el de Zacatecas, esta sí es la mera precisa, mire, el de Zacatecas, las cuarenta y cuatro millones, le decía yo que andaba por ahí, el del Estado de México anda en ciento noventa y seis y por ahí debe andar Guanajuato, ahí dice que cuarto lugar ciento sesenta y seis, pues todos traen sus cuentas. También pasa lo siguiente, se lo voy a decir, mire, yo como regidor, si pusieran una lista ahí de los regidores, de cuánto ganamos los regidores, pues vamos a parecer de los más bajitos, cuarenta y cinco mil pesos creo, dice el sueldo ahí de regidor, pero agrégale seiscientos pesos del celular mensuales porque eso les dieron a todos los regidores un celular para todo el año, agrégale que les compraron una laptop y aquí sí digo agrégale que les compraron, a mí me ofrecieron celular, les dije oye, espérame, pues yo traigo el mío, yo para qué quiero celular, y dijo un regidor, no, 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 es que yo quiero traer dos, uno, para poder hablar, yo, de mis asuntos personales, pero cuando me hablen de presidencia, pues yo trae el teléfono rojo, ahí se les voy a contestar luego, luego, no, no, a mí sí denme otro celular y bolas, órale, por tres años un paquete, un celular con seiscientos pesos para cada uno, y ahí se lo dieron, entonces agrégale eso, lo de la laptop, pues yo tengo mi laptop, imagínense, ya tengo mi laptop, yo para qué quería otra, ah no, pues a todos les compraron, dijo la madre superior a, a todos, y que les compran su laptop, ahí échele una laptop que cuesta, ah, quince mil pesitos, bueno, divídalo entre treinta y seis meses, póngaselo al sueldo, y después lo más importante, herramientas de trabajo, diecisiete mil pesotes mensuales, mensuales, más los cuarenta y cinco de sueldo, herramientas de trabajo, o sea, somos mecánicos, electricistas, técnicos, plomeros, y destapa todo, porque con esos diecisiete mil pesos, no, pues ya le hacemos a todo, nos mandan a hablar una casa, oiga, señor regidor, fíjese que tengo un problema, está tapada la tubería de mi casa, ah, bueno, pues ahorita voy con mis herramientas de trabajo, se las destapo, no, no se crea, las herramientas de trabajo de los regidores, es el carro, pues cómo voy a andar a pie, pues la ecología que se espere, siquiera habían dicho, para que se compre una bici, regidor, no, 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 un carro del año, como dice don Francisco, nuevo y de paquete, de la, cuando sacaban los premios, bueno, pues son las herramientas de trabajo, entonces si usted le agrega eso, pues un regidor, setenta mil pesos mensuales, como ve, así que, a eso no nos van a bajar nada, a eso sí, nomás nos vamos a subir el tres por ciento, yo también dije, cero aumento, no, me voy a pelear y se los escribo, cero aumento, y todo esto sale, son de la nota esta que saca, ya la comentaremos, que la Universidad de Guanajuato accederá mil millones de recursos federales, pues esto es lo que nos destaca el sol, bueno, también por ahí trae una nota, crece la violencia contra las mujeres, fíjense que, esta nota es de, de, de seguridad y de lo que estamos viviendo, y bueno, este, ya les vamos a decir, porque esta nota también la maneja el, el AM y el Heraldo, hay que darle cierta difusión, eh, crece veinte por ciento la violencia contra las mujeres, o sea, que está la situación complicada, el empoderamiento de la mujer, la liberación femenina, todo eso, pues les ha acarreado ciertos, ciertos cuestiones de golpes, y otra nota que también los tres periódicos, unos la hacen como el chorrito, la hacen grandota, otros la hacen chiquita, pero todos la manejaron, que logra el pan, un padrón certero, esto de vista a las elecciones internas que van a tener para elegir sus dirigencias, ya por ahí le comentaré, inclusive es el mero, mero a costa del pan aquí en Irapuato, dice que van a echar para afuera a cuatrocientos mil panistas, pues los deben echar de la administración, pues ahí nomás están cobrando y no hacen nada, no hombre, los va a echar del pan, hay que los dejen, después van a andar buscando donde chambear, no, 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 ahí de la administración sí nos convendría, porque ahí sí se ahorra el ayuntamiento, ya comentaremos esa nota del sol de Irapuato, oiga, le decía, es que no nos va a alcanzar el tiempo, y está disímbola, muy, muy, muy disímbola, todo mundo habla de todo, una nota que, pues ahora llama otra vez la atención, miren, y le voy a decir por qué nos preocupa, muere a resistirse al asalto un abonero, sabe lo que es el abonero ese que le vende a usted, usted dijera, no hombre, pues el abonero, bueno, también abonero es el que vende carros aquí en la foro, aquí a la salida, son aboneros, y también los que venden casas ahí en Villa son aboneros, ¿por qué? porque uno la compra en abonos, ahí va dando paguitos cada mes, los de las tarjetas de crédito son aboneros, ahí le va uno pagando en abonos, bueno, pero aquí no, aquí desgraciadamente ayer hablábamos de Hiroshi, que le había sucedido por robarle su camioneta, resistirse al asalto, proteger a su familia, lo asesinaron, hoy quizás no haya una canacintra, no haya una canaco, no haya un consejo coordinador empresarial que hable la voz y que diga, acaban de asesinar a otro irapuatense, un joven de 25 años que salía en su bicicleta, ¿cuánto puede llevar, hombre? anda vendiendo camitas y trastes que le dan ahí de a 10 y de a 20 pesos a la semana, y a 50 pesos, le van a anotar en su libretita, pues un joven fue asesinado para robarlo a balazos, ya le platicaré, iba en su moto, ustedes andan en las comunidades, salen a las tiendas, venden y después ellos van y cobran, si era cobrador o es de la mercancía que ellos llevan amarrados atrás, unas cobijas, ahorita en tiempo de frío venden cobijas, llegan a las casas, las venden en 300 pesos y después van dando de a 50 pesos cada semana, y sacan para el gasto, para el vivir, no sabemos si este joven dejó familia, si dejó una pensión, no sabemos y quizás no lo sepamos, de Hiroshi supimos porque su familia era una familia reconocida de Irapuato, pero hoy otro irapuatense, al salir a buscar el pan para su familia, sucumbió asesinado, ya platicaremos de esta nota que destaca en primera plana, el heraldo de Irapuato, que por cierto, no nos dice de quién es la nota, no la cubren, bueno está en evidencias, ahí la voy a buscar ahorita en el corte, quién es el que cubre esta nota, y también ahí está la nota que les decía del mero candelero del pan de José Luis Acosta, que echarán a 400 panistas para afuera que no acudieron a refrendar sus datos, a lo mejor estaba inflado, bueno el pan, o sea, le habían echado un chorroyal, no sé, ahorita les desgloso la nota, algo pasó, pero 400 van para afuera, segurito que no son los que están en la administración, pero bueno, y por último, para cerrar este primer bloque, le comento, el AM Express habla de una nota que pasó medio desapercibida por otros ruidos, pero su santidad, Juan Pablo, Juan Pablo, hombre, el Papa Francisco Paquito, nuestro Papa, nuestro Santo Papa, ahí en el Vaticano, fixe, se aventó, ya ve que está revolucionando la iglesia y que ya hablaremos de todos los cambios que está haciendo, ya por ahí unos obispos, unos cardenales, cuatro se le pusieron al brinco y dijeron que lo que el Papa está diciendo de repente se estabiliza y confunde en relación a los matrimonios gays y a la homosexualidad y eso, pues ahora saca otra el Papa Francisco, no se detiene, él dijo que iba muy lúcido de mente y que iba a hacer cambios que la iglesia necesitaba y que además cuando ya se sintiera que estaba chucheando, él también no iba a esperar que hasta que lo enterraran se queda de Papa, no, que él ya nomás se sienta cansado y se va, o sea, ha sido muy franco, ha sido un Papa muy abierto, muy sencillo, muy cercano a la gente y bueno, pues hoy dice, a ver, hay un pecado muy grave para la iglesia que es el aborto, ¿sí? Y cuando se comete esta situación, pues solo había unos sacerdotes, obispos y en ciertas, este, iglesias en donde se tiene que ir a confesar la persona que cometió esta, pues esta falta, este pecado y ahí se le otorgaba el perdón o pena que le ponían una penitencia más grave que tal, usted no puede ir a confesarse con un sacerdote, oiga padre, pues fíjese que, pues cometí el pecado de abortar un hijo por la razón que ha decidido, oye, te absuelvo, no, no podía, bueno, pues hoy la noticia que nos da el Papa es que por un tiempo determinado, creo que es un año, las mujeres podrán irse a confesar, las mujeres que se hayan cometido este pecado y este, y y bueno, serán absueltas por un decreto papal, pero usted está remodelando a la iglesia de una manera muy fuerte, hay que analizar bien la nota, es una noticia que va a dar para mucho, y por último, hombre, esta nota no me agrada a mí nada, pues, pero la tengo que dar, el A.M., leoneses, ah, ahorita están que festejan, se devoraron al líder, pero mire, la verdad, jugaron bien, ese León, digo, hay que reconocer, no, 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 porque le hayamos, nosotros lo hayamos dejado en primera en alguna ocasión, ahora ya no, no, ya, pero no, 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 yo con el León ni a tomarme un café siquiera, pero bueno, le dio un zarpazo, el octavo lugar, fíjese, esto me recuerda la última vez que León fue campeón, si no mal, este, no, a mí, no me, la historia de León hacía el fútbol como que no me pasa por el estómago, hay unos que sí, pero a mí no, y se lo que Gerardo Hernández, este, de que de su León ya al rato va a llegar como guajolote hinchado ahí a la presidencia, presumiendo el 3-0, pero bueno, honor a quien honor merece, se devoraron al número uno, y le decía hace algún tiempo, hace la última vez que creo que fue León campeón, recordemos también, no iba a entrar a la liguilla, entró como octavo lugar, lo mismo que está sucediendo ahora, y fue escalando lugares y entró de panzazo a la liguilla, y bolas que se corona campeón, pues hoy León viene jugando, viene con un nuevo técnico, después de los cambios que tuvo con Tena, que se fue el entrenador este buenísimo que tenían, que se lo llevó a la América con Marto Villullo, y bueno, pues ahora este entrenador que acaban de traer, les está funcionando, la prueba está que lo levantó de muy abajo, empezó muy flojo el León, muy mal en los últimos lugares, se coló a la final en el octavo lugar y hoy le pega al líder, los Xolos, 3-0, que de esa cama difícilmente se levanta, aunque bueno, dicen, si el León pudo meter 3, pues el Xolos, ¿por qué no le va a meter 3 si es el líder? Bueno, yo como guanacuatense, miren, no me cae bien, pero pues tengo que estar ahí con el León, pues ni hablar, ¿qué le hago? Ahí se lo dejo de tarea a usted, si usted le va a León y está feliz con eso, pues qué bueno, yo no, pero bueno, ahí se lo dejo. Le parece, hagamos la primera pausa en este momento y regresamos, recuerda, estamos en www.irapuatotv.com, su programa comentando la noticia este jueves 24 de noviembre del 2016. Irapuato TV y TV, muy bien. ¡Suscríbete al canal! La frecuencia Disfruta la nueva forma de ver Fresca Irapuato TV Fresón Televisión por Internet Irapuato TV ¡Viva Irapuato TV! Disfruta la nueva forma de ver Irapuato TV Irapuato TV Televisión por Internet Saludos a Irapuato TV ¡Yep! ¡Oye! Ruf nada 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 Suera Ruf nada Personally, es decir, d��f z fleeing a la tremenda ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¿Ya? Pues que... Salucita de la buena. Pues ni modo, que que antes será ángel, no estornuda, ¿o qué? Claro, no, no, no. Somos gentes normales, o sea, no pasa nada. Comemos, dormimos, lloramos y... Y vamos al baño. Pues así que... No, no, no se preocupe, hombre. Por eso es una charla comentada. Claro. ¿A poco tú cuando vas con los cuates al café o al dominó a echarte la chevia ahí en la botana? Ajá. ¿A poco estás ahí muy propio, señor? No, 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 pues por supuesto. No, bueno, yo vino... Sí, miren, este... Verá usted. Ajá, verá usted. La crisis financiera. ¡Huey, tráete las otras! Sí, 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 claro. ¡Ah, mírale, que hay una mosca aquí a la botana, hazla para un lado! Está uno cotorreando, o sea, está pasando... O sea, aquí lo mismo, estamos comentando las noticias. Claro, por supuesto. Estamos leyendo el periódico. De forma muy natural, ¿no? Sin más formalidad que la que nos permita... Sí, claro, por supuesto. El horario en el que estamos transmitiendo, ¿no? Así es, claro, claro, claro. También todo... Hasta ahí. Con su medidita también. De repente uno se emociona y se le sale una de borracho, pero procuramos que no sea así. Ay, de repente, este... Después el... No se enoja. El pepegrilla y la... ¡Ay, ay, ay! Se le salen una de borracho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tápatelo! Ahí en TV Irapuato, cuando vean la tele, persígnense. Vamos a necesitar una, ¿cómo se llama? Una bula papal, para que nos perdonen nuestros pecados de transmisión. Sí, hombre, pues si perdonan ya el aborto, que no puedan perdonar un huello o algo así. Se salga así, ¿no? Un pecado de... Un pecadillo de transmisión. Claro, por supuesto. Hombre, bueno, mira, te comentaba... Oye, fíjate que comentaba ahorita al inicio del partido que la nota suele está muy disimulada. Sí, es lo que estoy escuchando, doctor. Por un lado, la nota del Sol de Irapuato, que a lo mejor no tenían mucho que hacer, no sé qué pasó, es por la redacción, pues hablan del garantizado el abasto de medicamentos, esto debido a que hubo una licitación pública para comprar medicina. Ajá. Y resultó que el comité la determinó desierta. Esto es común, ¿eh? Ajá, ajá. En los niveles de gobierno se declaran desiertas cuando, pues no se cumplen los requisitos que se piden. Lo que hay que darle seguimiento a esta nota, Jorge. Sí, doctor. Es que... Esto huele un poquito raro. Dicen que el que con atole se quema... Sí, sí. Al jocó que le sopla. Así es. Hace unos meses, y se sigue ahí en investigación los diputados en el Congreso, dicen que, pues, hubo ciertos manejos... Mediosos. ...de asignación de medicinas que se compraron muy caras. Ajá. Son, de hecho, algunos de los prietitos en el arroz que la administración de Marquez Marquez trae. Eso, el asunto de la Toyota. Sí, le están pisando ahí... Que huelen... Que huelen... Medio raro, ¿no? Sí, medio de un ambientón. Entonces, por eso, pues, esto pasa a ser una nota de ocho calumnias, perdón, de ocho columnas. Sí, sí, pues, para que te pongan... Oiga, una licitación se aclaró de cierta, pasa seguido. Sí. No se cumplen las bases, los precios que se preoptaron no son los adecuados, no llegó el proveedor... Los proveedores no garantizan, porque, pues, estas licitaciones son mil millones de pesos en medicina. No, se mueve mucho dinero. Entonces, pues, sí, que se ganen de a pesito por mejorar, pues, son... Uy, estaría todo dado. ...millones de mejorales los que compran. Efectivamente. Esta medicina es la que maneja el gobierno del estado en sus programas de apoyo social. O sea, no es medicina que la compre para venderla. Claro. No es la del ICEG. Por supuesto. Para ser claro, es la que regala en sus dispensarios médicos que la pasan. Sí, pero da una cierta concesión a un... El problema es quién va a surtir. Laboratorio, digamos. Ah, ya diste, pero yo no quería entrar. Pero por eso es la nota importante que tiene. Ah, la dejamos tiempo al tiempo. Total, no se compró la medicina, pero el gobierno dice, no se preocupen. Ay. Todavía teníamos ahí un guardadito de medicinas. Ajá. Van a venir las nuevas y ya seguiremos surtiendo como si nada. Está garantizado el abasto. Todos felices y contentos. Esperemos que le hayan echado bastante Safrinex y cosas para la gripa. Yo por lo pronto ya ayer ya me vacuné contra la influenza. ¿Sí? No, todavía no. No, pues ya, una campanita. ¿Contra la influencia de quién? Ah, contra la influenza. No, no le digo contra quién. No, no, no. Hay que vacunarse. No, yo voy a vacunar contra los cañonazos de cincuenta millones de pesos que dicen que nos avientan a los regidores. Sí, hombre. Me salió, que me habían aventado un cañonazo y le dije, pues, no, no, no. No, échese tantito, mi doc. No, 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 la verdad que no, dije, pero, pero échenme lo dije. A ver si, a ver si lo aguanto. Estaría tan mal. Sí, vamos a ver si lo aguanto. No, contra eso ya estamos vacunados. Este, mira, esta nota que destaca, la otra nota que destaca el Sol de Irapuato y que sería bueno que la vamos a manejar en otros medios. Sí, cómo no. Es la cuestión de lo de acción nacional. Ya ves que están llevando a cabo su proceso interno. Sí, 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 sí. Creo que es en esta semana, el próximo momento. Que hay una depuración también que piensan hacer por ahí, ¿verdad? No, bueno, pues ya hicieron una primera. Despeinada. Sí, la primera fue, este, que todos aquellos que no pagaron, ahí exhibieron gachamente al güerito Vargas, que no le alcanzaba para los gastos de la casa. Sí, hombre, para el chivo, sí. No le alcanzaba el sueldo de ciento cincuenta mil pesos y que por eso no pagaba cuotas. Qué triste, muchacho. Y, pues, no, se lo pusieron, este. Ahora sí que, a ver, a ver, a ver. A ver qué pasaba. Y el otro, Sixto Setina. Ajá. Que decían que debía doscientos cincuenta mil pesos, o sea, sí que de los tres años de presidente yo creo que no pagó, que estaba esperando que llegara un cuate a la dirigencia del PAN porque si no, este. Ajá. No iba a hacer nada y como él anda ahí muy pegadillo ahí a la pegadilla con esta Margarita Zavala. Pues no quiere perder sus derechos y, bueno, pobrecito, no sé cuánto haya sido el diezmo de lo de las, mira, hay el asunto este que sacó el periódico Consecuencias de un edificio que van a construir en Villas de Irapuato. Ya también te platicaré ese tema con más calma, pero hablando de panistas. Claro. Y que no se mochan con su partido. Sí. Le he quitado un ciento ochenta mil pesos. No, ahorita mi amigo José Luis Acosta en el PAN tienen buena lana porque cobró. Ahora sí. Ah, pues les va a ir bien en este mes. Mira, cuando sacas en los organismos planillas de unidad. Ajá. Te las ves decaí. De esas de las negras. No, ¿por qué? Sí, pues, ¿por qué? Porque, pues, todos con una planilla, pues, nadie se inscribe, no paga, no pasa nada. Pero cuando hay, como ahorita en Irapuato, que hay tres planillas, pues, todos tienen que querer ir a votar y para poder ir a votar hay que estar. Hay que. Estar al día. Aportar, claro. Y entonces, pues, juntaron esa lana. Sixto, me imagino que quiere. No sé si va a ir a votar porque le vuelven a chiflar como en el teatro. Ajá. El día que le dio un. Pues, lo triste es que lo encontré en un centro comercial a Sixto y qué tristeza un tipo, el cual, pues, la gente en ningún momento le hizo. La caravana. Sí, una caravana. Sí, así tú observaste que le hicieron un. Un vacío. Sí, un vacío. Nada más unas miradas de hijo. ¿Viste que ayer decía un amigo? Hijo del siete de espadas. Estábamos en una sobremesa y un amigo decía que a los políticos que salieran a Duarte, a los Duarte. Sí, 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 sí. Al Padrés, a Sixto Cetina, a Mario Turrén, que cuando se dice, pues, de esos escándalos de la lana que se ha perdido. Ajá, ajá. Que si le hiciéramos un escarnio público. Que tú estás en un restaurante, en una cafetería y te llegas, ¿sabes qué sirve yo con corruptos, no me siento? Ahí nos vemos. O sea, que la gente se lo rechazara de esa manera. Sí. Sobre todo por todos los señalamientos que hay. Mira, te voy a dar el último, hablando de panistas y de su situación. Por ejemplo, el edificio que van a construir en Villas, en Villas los terrenos son de determinado tamaño. Hay de, el más chiquito es de 700 metros. Ok, ok. Hay 680, 700. Y hay hasta de 3 mil metros. Ajá. Para las casonas que se hacen ahí en Villas. Claro, claro. De acuerdo al programa de ordenamiento, Villas en su primera sección tenía mil lotes, tiene 3 mil lotes en total. Si tú dices, ok, tienes tu lote de, son 3 mil lotes, pues en cada uno se supone que va a vivir una familia. Así es. Puede ser una familia de 2, de 5, de 7, no sé, pero es una familia, una casa. Ajá. Entonces tú llegas y dices, no, espéreme, yo compro uno de 3 mil, uno grandote. Y dices, ay, señor, está bien pesudo, va a vivir una mansión, le va a poner bosque, le va a poner alberca, le va a poner gimnasio. ¿Compró 3 mil metros? No, el señor compró 3 mil metros y dice, ahora aquí voy a hacer un edificio de 10 pisos y voy a meter 40 departamentos. Bueno, pero se necesita un permiso especial, ¿no? Claro, pero además cuando hacen los fraccionamientos, por eso te dicen la densidad poblacional. Claro, por supuesto. O sea, te dicen, a ver, aquí, tú crees que, digo, por eso te dicen los lotes de 700 metros en Villa y no más chicos. Así es, así es. Si tú quieres un lote de 150 metros, ahí está el fraccionamiento, la infonavida, ahí está. Entonces, se está construyendo este edificio. Un edificio, pero lo curioso de esto es que el edificio se autorizó el cambio de uso de suelo, ese permiso que tú dices, el día 9 de octubre del 2015, en la mañana. En la mañana. Y curiosamente el 9 de octubre a las 12 de la noche, los que lo firmaron, ya me fui. Ahí nos vemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está suponiendo el medio consecuencias que se pusieron la del pueblo. Claro, por supuesto. Y ahí señala que hubo un gestor y dicen que ese permiso, ese, o sea, estuvo solicitándolo, solicitándolo, solicitándolo. Sí, 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 sí. Y nada. Y nada. Y el último día te lo autorizo y ahí te has que. Claro. Más que hace un año lo dieron. Y una despedida feliz, ¿no? Hablan de tres kilitos, dicen, hay, tres millones por haber firmado el permiso. ¿Para quién? Ya, ya, ya. Así que si le quitaron... Sería interesante saber de quién, de quién está la firmita, de quién firmó ahí, ¿no? Yo como regidor voy a poner primero una de estas porque son situaciones de uso de suelo que tienen que pasar cuando le cambias a un terreno, tiene que pasar por ayuntamiento, hay una comisión de... O sea, de repente para abrir un changarrito te ponen treinta mil trámites. Por supuesto. Y ahora yo no me explico cómo de pronto alguien dice, cambia el uso de suelo. ¿Cuál es el problema? Que si tú hiciste un fraccionamiento para que haya tres mil casas y de repente en un solo lote metes cuarenta, tú dices, bueno, ¿qué pasa? Cuarenta familias más hay en Villas. No, el problema es que el de al lado va a decir lo mismo. Claro. Ya vamos a pensar, mira, yo vivo en una privada ahí en Villas que son trescientos lotes. De setecientos metros, andan setecientos y novecientos metros. En teoría somos trescientos inquilinos. Ajá. Vamos a pensar que hay probablemente dos... Pues ahora van a ser trescientos cuarenta. No, dos lotes por dos carros por casa. Van a haber seiscientos carros ahí en la privada. Así es. No, que se te ocurra que cada lote de setecientos metros perfectamente divídilo en tres de doscientos. Haces tres casas por lote. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuántos se te van? No. A novecientas casas. Exactamente. Por dos mil ochocientos carros. Exactamente. Ya vas a tener problema de tráfico, vas a tener problema de agua y vas a tener hasta problema de luz. O sea, nosotros cuando nos cargamos así como ya todo el mundo ya le meten aire acondicionado y calefacción, se te truena y se sobrecarga el transformador. O sea, está programado el fraccionamiento, la ciudad, las calles para determinada velocidad. Claro, por supuesto. Pero no se preocupe, podemos ahora comprar unos terrenitos y hacemos un estacionamiento. No. Ahí metemos, sí, sí, hay problemas. Los carros, ¿verdad? Así es. Un hacinamiento para pasar, ¿verdad? Eso es lo que rompe el esquema para lo que fue programado. A ver, señor, usted se vino a vivir a Valle del Sol aquí, no hay pa' carro, ¿eh? Sí. Punto. Oiga, usted se fue a Villas, nomás setecientos, no lo puede dividir más. No, sí, complicadísimo ahí la situación ahí, ¿eh? Bueno, pues hablando aquí de los panistas que. Pues ahí está, doctor. Ahí están, digo, le quitaron ciento ochenta mil pesos por la cuota, pues, ¿qué se enoja, hombre? Pues en el último día se ganó un buen billullo. Claro. ¿Cuál es el problema? Eso de ahí, agrégale lo de, la del Puebla, del Teatro, la del IRECUA. Saberí, bueno, ahí la, ¿quién firmó, no? Nada más, nada más para saber, pues, para ir, a lo mejor si yo quiero fincarme. Y ver qué responsabilidades tienen. Bueno, pues esa es la nota del PAN, pero ya nos desviamos un poquito, pero, pero ahí están los panistas que van a estar, decían, van a sacar cuatrocientos que no lograron su registro. No, no, no refrendaron sus documentos. Ahí lo dice, este, bueno, viene el secretario que es de aquí. Es una lista negra. Sí, pues no, lista negra. ¿Chico? Chico, con el José Luis Acosta, el mero mero. Y ya dijeron. Ay, mire el cachitón. Cuando los años felices, yo no lo he visto, ¿eh? Ni digo. No, el día que me lo encuentre. No, pues mejor ni lo vea. Señor, no, este. La verdad, este, los años felices, mira, ahí está Márquez, Márquez, Lorena Alfaro, ay, los días felices cuando se pavoneaba por los patios de presencia, que ves que pene, que después no pueden ni siquiera ir. Sí, 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 qué lástima. Ay, ahí va el que se llevó la lana. Sí, no, 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 quedar con esa imagen está, está cañón. Pero bueno, pues ahí tiene usted, esa es la nota que está que el pan, hay otra nota, este, yo creo que nos vamos a ir a corte, que también manejan los tres este periódico, se crece la violencia contra la mujer un veinte por ciento, esta nota me gustaría dejarla, esta y la de, la del joven abonero. Sí, cómo no. Porque estas dos notas me gustaría destacarlas en el último segmento. Me parece muy bien, doctora. La primera porque, pues de ninguna manera el sexo débil, que aunque yo tengo que el sábado fui a unas peleas de Lima Lama, y ajá, no me la quiero encontrar esa chiquita en la calle, me pone una surtida. Fíjese que, que, que curiosamente está usted diciendo algo que verdaderamente a veces piensa uno que es, es y es todo lo contrario. Hay muchos lugares en los cuales la mujer le pega al hombre. Bueno, también, también, pero eso no lo dicen, ¿verdad? Dice Rodo que hay algunos que están aquí transmitiendo que no lo dicen, bueno, yo me quedo callado. No, 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 si es cierto, de repente le tunden y ponen, ay, pero ahí ya se quedan unos calladitos. En el internet, en el este, en YouTube, hay muchos casos, este, donde la mujer le pone un malo a los maridos. Cállate, chiquito. Son los que tienen muchos, muchas. No, bueno, también debería haber una, yo también le digo, y, y, que los derechos de la mujer y los derechos de la mujer. No, mire, ese Rodo nos voltea a ver y dice, les está sangrando la boca, muchachos, a ustedes les pegan en su casa, les pegan a Gruras. No, 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 ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Sí, no, 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 término medio, claro. Hay que, la paz entre los hombres y las mujeres como entre las naciones. Sí, claro. Dijera Benito Juárez. No, no, de ninguna manera se, se justifica, si, si, a ver, si la, si el, si la mujer le pega al hombre, no se justifica, porque si él es más fuerte, había que correr, cuando menos. Sí, pero que el hombre le pega a la mujer ahí, ya todavía es la fuerza física del hombre y sobrepuede. Claro, un mal golpe, imagínese, por ahí. No, no, creo que no, no se justifica, esta noticia ahorita si quieres la desmenuzamos. ¿Cómo no? Sí está, este, un poquito, pero antes de cerrar, entonces este corte, o cómo andamos Rodo, le seguimos unos tres minutos, ah, vámonos a un corte, dejamos las tres notas, esta, lo que decíamos que los sacerdotes podrán perdonar el aborto. Fíjate que, hoy, casualmente, me levanté en la mañana, y este, por ahí te ponen una estación a las seis, bueno, yo ya estaba, ya había terminado, no pa' presumir, a las cinco de la mañana yo me levanté, había terminado yo mis ejercicios, y este, una estación a las seis de la mañana, entre el himno nacional, bueno, en todas, ¿no? A las seis. Sí. Y después de eso viene una reflexión, y hoy, levántate, es tu mejor, ya te echan ánimo, ¿no? Sí, 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 sí. Y al término, pusieron una canción de Arjona. ¿Para que se vuelva usted a dormir, o qué? No, no, una canción de Arjona. ¿Por qué Arjona? Y empezaron a decirle. ¿Por qué es Arjona y el sueño? No, el asunto este que Dios es verbo, no sustantivo. Ah, sí, sí. Y al final de la canción, fíjate que decía algo que va muy ad hoc, dice, con dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerte. Ah, sí es, efectivamente. Es una situación, este. Pues esto está para, nuevamente, es otra controversia que por ahí. Va a causar, ¿eh? Este, el Paco Francisco ha hecho. Lanza Vaticano, ¿no? Pero, ¿sabes qué? También hay que entenderlo, Jorge, yo siento un papa más terrenal. Que está abordando la realidad, ¿no? Ese es el clavo, viste en el clavo. Así es. ¿Te parece que lo comentamos? Ya está. Porque son temas que antes. Ay, que se espantan todos. No los tocaban. Pero que finalmente están. Está sucediendo. O sea, decir que desgraciadamente, bueno, la situación de las, quién sabe cuántos abortos van en el Distrito Federal, ya ves que ponen cruces cada año de todos. Sí, sí, sí. Abortos legales. Así es. Bueno, para la ley humana, para la ley divina no hay ningún aborto legal. Por supuesto. Pero usted, pero está hablando de lo tú que dijiste. Regresamos al tema. De estas tres noticias, este de los sacerdotes van a perdonar el aborto, son temas reales y el Papa Francisco está poniendo el dedo en la llaga. Así es, efectivamente. Bueno, recuerda, estamos transmitiendo a través de www.irapuatotv.com, su programa comentando la noticia este jueves 24 de noviembre, desde la capital mundial de las fresas, Fresópolis, Irapuato, para todo el globo cibernauta, donde usted nos vea, se está enterando de lo que pasa en Irapuato. ¿Quieres ver qué pasa en Turquía? Cámbiale, vaya a Loret de Mola. No nos hace mucha mella que se vayan dos o tres. ¿Quieres saber lo que pasa en Irapuato? Aquí. Recuerda, Irapuato TV y te ven muy bien. ¿Qué tal amigos? Estamos en Venta Owlet, donde le tenemos los mejores artículos para la cocina, para el hogar. Para usted, señora, que le gusta la cocina, bueno, tenemos este horno, ¿verdad? Este horno eléctrico, en el cual puede calentar todo lo que usted suele preparar de manera muy rica y práctica. Tiene sus controles para que usted, bueno, finalmente regule, ¿verdad? Este, el cocimiento de su comida y en pocos minutos, bueno, pueda disfrutar muy sabrosa de unas crepas, de lo que quiera usted cocinar en estos hornitos muy prácticos, eléctricos y que, pues, ya no necesita usted gastar en gas, ¿verdad? Prácticamente, pues, está a todo hogar para que usted cocine. Yo le voy a poner el precio hoy, por tratarse de que usted nos vea a través de Irapuato TV, en este precio magnífico. Vea usted, ahí está, quinientos cincuenta pesitos para que usted se lo lleve a casa. Muy buen precio, aproveche usted, llámenos al cero cuarenta y cuatro cuatro seis dos sesenta y dos, perdón, ciento doce cero ocho cincuenta. Ahí están nuestros teléfonos para que usted nos llame, lo aparte, ¿verdad? Venga aquí a las oficinas del Hotel Flamingo y se lo lleve. Y si quiere que se lo llevemos a casita por treinta y cinco pesitos más en quince minutos, se lo llevamos hasta donde viva usted. Así es que ya sabe, bueno, lógico ser aquí dentro del interior de Irapuato. Así es que aproveche, ventas outlet, los mejores productos para usted en Irapuato TV. Gracias. ¡Gracias! 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 Amigos, nuevamente estamos con ustedes, por supuesto, aquí en Venta Outlets, donde le traemos ahora este estupendo sartén eléctrico. Mire usted con su tapadera, muy bonita, ¿sí? Marca, marca precisamente Farberware, en el cual usted podrá cocinar, pues, su arroz, ¿verdad? Todo lo que finalmente, pues, uno puede llevar a cabo en estos sartenes muy modernos, los cuales, este, miren nada más qué bonito, qué bonito. Miren usted, miren nada más qué chulada. Bueno, pues, en este tipo de sartenes usted podrá cocinar su arroz, ¿verdad? Para que, este, llegue a un cocimiento óptimo y disfrute en su cocina esta comida que usted suele preparar. Bueno, pues, así como es el arroz, puede ser pollo, puede ser verduras, y finalmente lo que le ayuda a usted es no utilizar mucho aceite, ya que, pues, finalmente están con un terminado especial para ello. Así es que, yo voy a poner ahora, este tiene un precio más o menos como de 900 pesos en el mercado, ¿sí? Bueno, yo, yo, ahora sí por tratarse de que ustedes nos ven a través de Irapuato TV en venta a OLED, bueno, le voy a poner el precio nada más y nada menos, y déjeme, porque ya hasta se me cayó el precio, de 600 pesitos, lléveselo por 600 pesitos, le va a convenir, créamelo. Llame al 044-462-112-0850, es nuestro teléfono de venta a OLED, y, bueno, pues, puede venir aquí, precisamente, a las oficinas del Hotel Flamingo, o se lo podemos llevar a cabo a, a este, ahora sí que el envío, se lo podemos hacer llegar por un incremento de 35 pesitos, muy módico, ¿eh? Es servicio de envío, 600, prácticamente 600 pesitos, más 35 pesos lo llevamos hasta su casa en 15 minutos, ¿eh? Así es que aproveche, de verdad, vale la pena, ¿sí? Ya estamos de regreso en este último segmento de este jueves 24, transmitiendo a través de www.irapuatotv.com, servidor Armando Uribe, regidor del ayuntamiento, mi compañero Jorge Abanza. Gracias, doctor. Aquí transmitiendo, este, su programa, comentando la noticia este jueves 24. Así es. Pues, bueno, dejamos el plato fuerte para el final, como decíamos que estaba... Sí, cómo no, este, tres puntos muy interesantes. Tres notas, que nos darían una hora cada programa. Claro, por supuesto. Pero vamos a tratarla de sintetizar. Número uno. Ajá. El asunto de la violencia contra la mujer. Ok. Dice que crece un 20%, bueno, ¿esto a qué se debe? No es que hoy estén golpeando un 20% más de mujeres cada año, no. No. La mujer está demandando cada vez más porque se hacen este tipo de programas. O sea, le están diciendo a la mujer, no te dejes, que es correcto, no te dejes que te violenten, ni... La violencia no solamente es que le de sus cates. Claro. Decía un... No, de repente se portan, que hay que darle unas nalgaditas. Puede ser hasta verbal, ¿no? Verbal, psicológica, sexual. Así es. Económica. Bueno, yo sexual, sí, este... Déjeme pensarlo, doctor. No, 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 bueno. Si quisiera ser una víctima. No, bueno, pero este, que te ataquen, este, pero... Ahí te va, mire. Bueno, pero a ver, ahí se me hace... Ay, ese es mi buen rodo, se equivocó. Eh, no, ese es para este... Ese es como para este... Para contrarrestar la nota, ¿no? También hay mujeres... Para que vean que también nosotros sufrimos. No, no, no. Que nos da... Tan reprobable una cosa como la otra, hombre. A ver, la violencia genera violencia. Pero usted dice. Sí. Si te da un besito la muchacha, ¿tú con qué le regresas? Con un besito. Por eso. Si a esa le dan cátes, pues se pone a darle cátes, ¿no? Es que ese es el problema. Cuando ya la mujer se te pone el brinco, este, ya medir esa... Pues es que no debes ni poner... Es complicado. Ni darle, ni darte. Las relaciones humanas son... Miren, no, ese se fue. ¿A dónde fuiste? Por un chocomil, mi viejita. Bueno, yo nada más le pregunto, ¿y a nosotros quién nos va a defender, doctor? No, no, no. Mira, sí hay hombres maltratados. Hay que hacer una... Hay que poner una... No nos dejan salir. Una defensoría. No nos dejan... Él lo regañó, la señora le dijo. Pues, ¿qué traes? No, 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 no. Digo, ¿a nosotros quién nos defiende? No, 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 mira, tan mal que una... Aquí la señora se está surtiendo al señor y el muchachito está... No, 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 pero también ve... Esta yo creo que fue a las olimpiadas. Cualquier cosa con la... Esta es con la vida diaria. Apenas una de esas para rojo, ¿eh? Es mera... No, imagínate, no, también le anda surtiendo a mi rodo, ¿eh? O sea, la señora fue levantadora de pesas en las olimpiadas pasadas. No, 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 mejor vete, mi amigo, mejor vete. Mira, este... Me divorciaron. No hay más violencia contra la mujer, se está denunciando mal, lo reprobamos, esto fue en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sí. Este... No, yo está bien, está muy bien. Que se difunda. Sí, claro. Que se defienda a la mujer. Sí. Este... Hoy sería interesante saber, doctor, el índice, cómo andamos, a diferencia de otros países, ese... Alto, ¿eh? ¿En qué país se golpea más? Más a la... Bueno, mira, todos los latinos y los que traemos esa sangre, españoles, italianos, y los latinos, los mexicanos, pues se nos acusa de machistas. Yo creo que se debe ir erradicando esto, y mientras más de este organismo, como este que conmemoró la no violencia contra la mujer, mientras más lo difunda, menos mujeres van a ser maltratadas de ninguna naturaleza. Y reprobamos. ¡Amor y paz, hombre! Pues sí. Que los pleitos se arreglen en el ritmo matrimonial o se hace en la cama. Oh, sí, sí, sí. Pues ahí, total, hombre. ¿Para qué arreglarlo con golpes y a besos se puede componer el asunto? Pues sí, además... Ahí lo dejamos, primera nota, ¿te parece? Ahí está. La violencia ni de la mujer contra el hombre, ni el hombre contra la mujer. Amor y paz, viva la paz. Viva el amor. Ahí empiezan los problemas después, porque se anda uno peleando y dice uno, ¿para qué arreglar con palabras lo que a golpes podemos sacar? Claro, claro. No, porque después ocasionamos que los hijos lo vean y bueno, hay muchos problemas. Así es, así es. No a la violencia contra la mujer, muy bien en la representación que tuvo el ayuntamiento con la doctora Gracia Enroque, Gracia Roque García, que fue directora del hospital, y ahí se llevó a este evento. Segundo tema. Sí, doctor. Fíjate que segundo tema. Matan a un abonero en Irapuato. Otra más, otra muerte más. Otra muerte. Y de manera violenta. Inútil. Inútil, así es. Van a decir, ¿qué quieren que les ponga un policía por cada abonero? ¿Qué cuido? No. ¿Cajeros o panteones? No. O sea, si nos vamos al fondo de esta noticia, Jorge. Sí. Es unos tipos armados. Así. Por eso también es bueno el detalle de la propuesta que el mero mero candelero de Irapuato, Ricardo Ortiz, va a ir a hacer allá a Monterrey, al Congreso Nacional, este el conclave nacional de seguridad. Sí, pero es mucha piña y de repente. Puro rollo. Que aquel que ande armado, vas para el bote. Sí. Y no puede salir. A este abonero lo iban a asaltar, yo no sé si se resistió, si le aceleró. Es que tú no sabes la reacción humana. Fíjese que, por ejemplo. ¿Cuánto podía haber traído, Jorge? No, pues que le gusta 200 pesos, no sé. 500 pesos, que ya viniera de regreso. Sí. ¿Cuánto cobran los aboneros estos? Pero es que ya te matan por nada. Es decir, inclusive uno cede en los robos. Y aún así. Y aún así. Dijo el gobernador que aquí nos matamos por cuestiones culturales. Ah, caray. Eso dijo, porque los demás gobernadores decían, hombre, en Guanajuato la vida no vale nada, te la compran por un cuchillo, pues sí, ahí te lo dejan, ahí te lo encargo. Sí, 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 sí. Qué penoso. Una muerte más. Qué barbaridad está sucediendo. Hace 20 días fue Hiroshi. Así es. Todos nos escandalizamos. Aquí hicimos una reacción y los medios, y apenas ayer hubo una manifestación en el Club Rotario, donde dicen, ni un Hiroshi más. Pues hoy ya hubo otro Hiroshi. Así es. Nada más que ahora es un agente humilde. Es un simple abonero que iba en su moto, que no sabemos, lo decía, si se ganó, estaba asegurado, trabajaba para una empresa. Sí, sí, sí. Y porque la autoridad, no digo que lo vaya cuidando, no quiero que le manden dos motos atrás para que lo cuiden y no lo roben, no. Lo que pedimos es que la autoridad detenga a todos esos sinvergüenzas que andan en las motos con las suyas. Entonces, vuelvo a lo mismo, si tuviéramos un grupo de 100 policías de élite peinando la ciudad diariamente, haciendo operativos, deteniendo, revisándote, a ver, perdóname. Sí. Sí. Andas sospechoso, no traes tu chaleco, no te tengo identificado, ya sea un carro americano, te le pongo la calcomanía que propongo o los números en la... Te paro hasta cinco veces al día, te encontré un arma, vas para el bote. Claro. Eso es cero tolerancia. Claro. Con eso no tienes que ponerle un policía a cada quien. Así es. Andas haciendo un barrido por toda la ciudad, tienes tu mapeo criminológico y vas donde se están cometiendo los delitos. Efectivamente. Pero ¿cuántos dijeron ayer? Ni un Hiroshi más. Perdónenme, amigos y familiares de Hiroshi, ya hubo un Hiroshi hoy. ¿Cuál es el problema? Que dicen los vecinos de La Linda Vista, que creo que se llamaba Carmelo. Carmelo. Sí, así es. N. Sí, no tuvo un apellido rimbombante ni es de una familia conocida, pero es un padre de familia o un hijo o un esposo. Alguien que ya lo están extrañando en casa. Dañaron a una familia. Sí, por supuesto. Pues lamentable, doctor, este tipo de noticias que se dan aquí en Irapuato y reprobamos completamente esta... Ahí tiene la autoridad, mira, parece que estamos como cuchillito de palo a friegue, 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 que la seguridad... Pero ahí está, señores, ayer leíamos una nota, ni un Hiroshi más, hoy ya hubo uno más. Y mañana, ¿quién serás tú? ¿Seré yo? ¿Será tu vecino, tu familiar? No sabemos, mientras la autoridad no actúe de manera contundente y nos garantice lo que queremos, seguridad, las cosas van a seguir pasando en Irapuato. Perfecto. Ahí dejémoslo, vamos a la tercera nota. Sí, doctor. A ver, lo de los sacerdotes ya para cerrar, porque Rodo ya nos está diciendo adiós. Sí, ya, ya. Tiene razón, tiene razón, la frutita no llena, nos dice que la dieta y se va aquí enfrente y se hace una... Que quiere más, que quiere más. Una tortita. Sí. Pero bueno, dejémoslo así, unas garnachitas eso. ¿Cómo ves la nota? El Papa Francisco nos vuelve a sorprender. Este, pues, se da esta noticia a través del Vaticano que como que mueve el taburete, ¿no? Es, va a ser temporal, no sé si por un año, esta es una facultad sacerdotal de perdonar el aborto como legado del jubileo de la misericordia. Ah, o sea, como oferta del buen fin, aprovechen, este... Fíjate que ya que lo está diciendo, este, ahora que en el buen fin, mandaban, este, unos whatsapp, ¿verdad? Que decía, el buen fin, confesiones dos por uno. Aproveche. Este, aproveche rosarios, tres, tres rosarios por el tiempo de uno. Ya, era un poquito de broma que decía, no te fijes en lo, en lo material, fíjate, en lo, en lo terrenal, fíjate, en lo espiritual, ¿no? Pues esta, no, el Papa tiene facultades de dar estos decretos, están en el código canónico, y el Papa, yo creo que como hemos dicho, está viendo una realidad en el mundo, no creo que solo en México, en el mundo del aborto, pues está, este, tocando este tema tan sensible. ¿Cuántos abortos hay en México? La cifra negra no la conocemos. En la Ciudad de México se hablaba de más de doscientos mil abortos en dos años. Así es, así es, más sin embargo, bueno, pues, entonces ya la facultad también la tienen los sacerdotes para... Hoy el sacerdote, la diferencia es que anteriormente tenías que con un... Para darte esa paz, ¿verdad?, espiritual que necesitas... Comentan las personas que han estado en una situación así que es una cuestión de peso moral que arrastras toda la vida. Ahora... Por la decisión que hayan tomado. Bueno, pues, lo que comentábamos, ¿no?, yo creo que, este, el Papa finalmente está, pues, viendo las cosas como son, ¿no?, se está poniendo el parche de pirata y escondiéndose, ¿verdad?, estamos ante una realidad. Habla de la homosexualidad. Así es. Habla de los segundos matrimonios. Ajá. Ajá. Hoy habla del aborto. Así es, porque finalmente haya o no haya un... Perdón. Perdón espiritual, digamos de así. Se está dando. Se está dando. Y a lo mejor eso está ocasionando que una mujer, y no, y digo, yo no pienso en la mujer. El hombre que lo concibe y que lo consiente o que lo alienta o que lo impulsa también es responsable. Por supuesto. Y también lleva esa carga moral. Sin embargo, esa carga como que se le deja mucho a la mujer, ¿no? Sí, yo difiero en eso, aquí yo creo que es total, o sea, de las dos partes, y después involucras ya al médico y a la enfermera y a quien lo practica. Es un tema muy, muy difícil, pero creo que lo que hay que resaltar de esta nota es que el Papa Francisco está poniendo el dedo en la llaga, está hablando de problemas que están sucediendo en el mundo reales, ha hablado del hambre, ha hablado de las guerras. Ahora, esto no va a hacer que esto disminuya, ¿eh?, desgraciadamente. Pero al ponerlo en el ojo del huracán, Jorge, va a crear conciencia. Posiblemente sí. Y después vámonos a lo que está ocasionando, el aborto es el efecto, vamos a buscar las causas, la desinformación en jovencitas. Ya al rato la iglesia va para allá, le va a entrar al tema cuartecado y la iglesia prohíbe el uso de anticonceptivos. Pero verdaderamente, doctor, cree usted que esto sea por falta de información. Hace poco yo vi una entrevista a algunos niños y se les hizo esa pregunta. O sea, ¿tú por qué quedaste embarazada a los 13 años? ¿Crees que haya sido por falta de información? Yo digo, no, es que ya lo sabía. En la escuela ya nos dan clases y todo, es muy bien entendible. Entonces, faltan valores. Eso, yo creo que es eso, porque ya estamos en un medio de comunicación más abierto, ¿no? Mira, en días pasados estaba viendo espectaculares, vas por la familia, infórmate, no adelantes tu reloj, están ahora diciendo para que los niños, pues no queden las jovencitas en balsaras de 15, 17, 19 años, sino que se desarrollen primero en su vida personal. Así es. Y después, que ya tengan. También nos vamos a los extremos. En Europa, a los 30 años están siendo madres por primera vez o más grave, no quieren ser madres y por eso adoptan. Decía el especialista, dice, es que nos falta, en mi caso no fue falta de información, fue necesidad de sexo. Y curiosamente, es lo que están diciendo las personas que se dedican a estas investigaciones, que curiosamente ahorita hay una necesidad en los jovencitos ya de 12, 13 años. Bueno, lo que pasa es que te venden los medios de comunicación a esa idea. Así es. Este, ese es otro tema, ya no salimos del tema, pero ese es otro tema, te venden, que pues esa es la moda, como estamos hablando de los matrimonios gays, es la moda, tú hazlo. Entonces, yo creo que falta la presencia de valores y decirle al niño y al joven, si tú eres una máquina reproductora, si estás para perpetuar la especie, si, pero primero desarrollate como persona porque vas a tener un mejor, una vida armónica, no vas a tener más dinero. Es que usted ya machista, doctor, que como que a la mujer le llaman máquina reproductora. El hombre y la mujer somos una máquina reproductora y perpetuadores de la especie. Y tenemos esa función, ¿eh? Y además es, la iglesia reconoce dos, pero, pero llevas una diferencia. Pero bueno, ya salimos del tema, que este es el tema, después a ver si invitamos a hacer un debate. Sí, salió padrísimo. Esto, lo bueno es que ya, mira, ya lo que ocasionó Francisco. Claro. Que tú y yo y muchas televisoras empiecen a debatir esto y que la gente lo platique. Exactamente. Que lo comenten como lo hacemos comentando en la noticia. Y entonces ya le vas a voltear a ver más, le vas a poner más interés a esto y podamos lograr que haya menos embarazos no deseados y menos abortos. Así es, doctor. ¿Sí? Así es. Bueno, pues Jorge, creo que el día de hoy, como te dije, estuvo muy mezclado, pero había notas que había que, no había de pasar por alto. Usted tiene la mejor opinión. Claro. Todos hemos comentado lo que pasa en Irapuato y sus alrededores. Estuvimos a través de www.irapuatotv.com este jueves 24 de noviembre en su programa Comentando la Noticia. Recuerde, Irapuato TV y TV. Muy bien. Hasta la próxima. La frecuencia. Disfruta la nueva forma de ver. Fresca. Irapuato TV. Fresón. Televisión por internet. Irapuato TV. ¡Viva Irapuato TV! ¡Viva Irapuato TV! ¡Viva Irapuato! 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 Gracias por ver el video.